¿E? Me da pesada la noche, ¿no? Que calor ¿Como amigo? Ah, si Me da pesada, me da pesada, ¿no? Ah, si No te escucho porque tengo el aire Ah, que hijo de puta ¿Qué es? No te escucho porque Estoy herida No tengo nada Tengo, tengo Fiuma Fin del calentamiento ¿Listos para el despliegue en Warzone? No me pongan sueños No me pongan No me pongan No me pongan No me pongan ¿Cinco segundos? ¿Cinco segundos? ¿Cinco segundos? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo se viene a dar el botón de tirarme? que pasa esta mierda es un nuevo parecido no le caí la espalda a uno buena gracia dios otro pelotudo no hay tiempo de redesplanes vamos pinto aca eh perdon brunito el segundo no pude no el otro voy voy panda hay uno aca eh porque me puso una claymorph donde vas? me voy a armar hay gente aca eh hay gente aca arriba si y en el techo venga 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 rampi las armaduras tiro en dos tiro en dos ah estamos afuera estamos afuera hay uno arriba lo bati lo bati lo bati me tiraron de atras lo bati a ese al techo lo bati si ah hay un techo en el túnel hay un techo en el túnel hay un techo en el túnel vigilen el cielo ah cornudo bueno brunito aguante la latencia hay un techo en el túnel hay un techo en el túnel hay un techo en el túnel donde donde? se metieron acá conmigo se metieron escopeta aquí donde es acá? todos dicen acá donde es acá? marquillo boludo estil activo boludo se hace que yo puedo mirar el mapa y jugar a la B va a darle un ACB boludo el mapa no? decime decime segunda planta primera planta afuera afuera zumbera no banda larga la plata que quiero comprarme una huepo solicitando reconocimiento aéreo colocando minas de recimo en el tango miramos el helicóptero puto la plata no te lo activo dame la plata hijo de puto como un chilo está esta chaval que se te bubió tengo bubiada un lagazo tengo bubiada la plata si si yo tambien tengo un lag un lagarto es importante eeeh te compro mis armas que no puedo tirar plata bueno comprame una arma yo que se comprame alguna y listo corta o larga larga no enemigo entrando no no abajo voy a poner una a arriba amenazas en el área tiro a caja el moner buena lampo tenemos otra hay otro aca arriba 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 Tira, tira, tira Mira donde disparas Mira donde disparas Me serviría a la munición de calibre medio Tira, tira, tira Donde la tiras No, panda, panda tiene Encontre una Tenemos una caja de munición aquí Hay gente por todos lados Que panda no me gusta esta No es dorada Ehhh Ehhh El reflejo de los enemigos Claro boluda No puedo sacar más nodo Si, quien esta en el techo Tenemos que avanzar eh Si No se si tenemos que avanzar pero bueno Tira 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 No, no, acá, acá, donde está la caja, acá hay uno Que son, boludo, que rata No, 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 full rata, boludo Full, 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 rata, si Esa es moneta, ¿vemos? No, uno, dos Yo tengo pocas balas, eh Está en el techo o la caja, ¿no? No, ya me vieron encima, boludo No, está en el techo Eh, vamos al lado de encima Estamos separados ¿A cuatro? No, hay gente ahí Puta madre Yo llego hasta acá Riquilación finalizada Los precios se están ajustando Uuu, ¿dónde ven? Hey, ¿quién te esperó? Alguien está acá, eh Por aquí Zona objetivo marcada, vía libre Aquí Phoenix 2-3, veo al objetivo Ataque en camino Mate, mate 2, mate 2, boludo Jajajaja Mate 3 Amigo, re eficiente ese ataque Mate 3, boludo, boludo, ataque El mejor ataque que tiene en mi vida Sí, sí, sí Estaban todos, estaban todos en el balcón los estupidos Perdón, le salieron No, no, no ¿Todo gente acá? Igual la tengo, nada más, boludo Yo tengo 30 y 31 Dos gente acá No, no, derecha Derecha hay gente Ahí, mira, 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 mira está batido, está batido viene, viene, viene otro, viene otro no, no puedo me agarro, me agarro estaba, estaba escondido, bolio estaba mirá vos, que horto mmm, que me paso de... ah, no, cayó justo el hijo de puta mirá vos, no lo estabas, no lo que me mató a mi el gas se está aproximando hasta la puerta, andate por ese lado tu derecha ah, no te comí dale 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 no te comí hubiera subido a la montaña no, no espalen, no espalen uuuu ¿te lo viste? movete, movete de ahí, no te quedes ahí yo te hago, espero que se mate, boludo dejete si te podes poner detrás de la otra parada montaña, montaña diría yo si es máscara, si es máscara hay, 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 hay solo quedaba 10, mediante duro vuelve a la base para el informe